Bueno, en estos días estaba leyendo acerca de los huracanes, ¿no? Porque estaba leyendo el periódico y decía que llegó la temporada de los huracanes. Y mientras estaba buscando eso, encontré algo que no sabía acerca del clima. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que son las zonas de calma ecuatoriales? A ver, levanten la mano a los que conocen. Usted estaba igual de ignorante a como estaba yo. Sí, entonces le voy a compartir qué son las zonas de calma ecuatoriales. Fue algo que me llamó la atención. Y es un término que apareció alrededor del siglo XVIII. Y es un término que se utiliza para usos marítimos. Es un fenómeno climático que se da cerca de la línea ecuatorial. ¿Sabe cuál es el meridiano ecuatorial? Ok, es un fenómeno climático que se da en esa zona. En donde los vientos alicios, si se acuerda también del colegio de los vientos alicios. Entonces, los vientos alicios del norte se encuentran con los vientos alicios del sur y se contrarrestan. Y en esa zona se produce una escalofriante calma en las aguas del mar. Su nombre científico es zona de convergencia intertropical. Ahora, ¿por qué era tan importante? Porque en el siglo XVIII la navegación dependía principalmente del viento. Los barcos en esa época no tenían la capacidad que tienen los de hoy a través de esos motores poderosos de salir de esas zonas de escalofriante calma. Cuando eso sucedía, cuando un barco iba en medio de esa zona y se producía ese fenómeno climático, los barcos literalmente quedaban atrapados por días, por semanas. No había manera de comunicarse, como la tenemos hoy a través de los sistemas de GPS, de los radios, de comunicarse con el mundo. No había la posibilidad de un rescate inmediato disponible para las tripulaciones. Cuando un barco se encontraba en esa zona de calma, tenía que empezar a limitar el uso del agua potable y de la comida. Tenían que racionarlos para poder garantizar la supervivencia. Pero el hecho de que ellos fueran diligentes, cuidadosos en el cuidado del agua y de la comida, no garantizaba necesariamente que iban a salir de ese lugar. Ahora, mientras leía eso y pensaba en lo terrible que era estar en medio de esas aguas calmadas, en donde un barco literalmente estaba estancado, pensé en una situación de nuestra vida, de nuestra familia, hace un par de meses, en donde empezamos a sentirnos de la misma manera en que estos tripulantes pudieron haberse sentido cuando eran atrapados en la zona de calma ecuatorial. ¿Alguna vez se ha sentido atrapado en medio de un proceso en donde usted siente que no avanza? ¿En donde usted siente que no pasa nada en su vida? ¿En donde usted siente que como que no hay progreso? ¿En donde no se ven los cambios? ¿Alguna vez se ha sentido de esa manera? Bueno, entonces esta enseñanza es para usted. Si usted no se ha sentido así, prepárese porque la vida también tiene esos momentos, esas circunstancias en donde nos vamos a sentir como atrapados en medio de la nada, en donde no podemos avanzar, en donde no podemos progresar. Por eso titulé esta enseñanza Prohibido Estancarse. Hoy vamos a hablar acerca del estancamiento. Muchas personas, he podido hablar con muchas personas que me encuentro de manera casual o que me encuentro aquí en la iglesia y me han manifestado de alguna manera que se sienten así, atrapados en medio de esas zonas de calma, atrapados en medio de esas circunstancias en donde no sentimos el progreso de Dios porque Dios es un Dios de progreso. Por eso es importante definir lo que es el estancamiento. El estancamiento lo podemos definir como la detención, paralización, obstaculización, inmovilización de la corriente y el curso de cualquier fluido. Ahora, si lo llevamos a algo que dice la palabra de Dios, la Biblia dice que Jesús habló y nos manifestó y nos proclamó una promesa diciendo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Cómo son las aguas de Dios? Ríos. ¿Cómo es un río? Algo continuo, algo que pasa, algo que avanza, no es algo que se detiene. Pero en algunos momentos de nuestra vida, esos ríos se detienen por decisiones, por circunstancias y empezamos a sentir que el río se va apagando. Una persona me preguntaba o me compartía en medio de lo que hablaba, me decía, me he sentido en este tiempo estancado espiritualmente. Me he sentido que no he podido progresar. Siento que me he limitado y la pandemia como que ha acrecentado eso. ¿Cuántos de ustedes sienten que la pandemia los ha afectado? Tenían un negocio en mente, tenían un viaje en mente, tenían pensado estudiar, pero llegó la pandemia que son esas aguas de calma de pronto y nos detuvieron, nos hicieron sentir que estamos ahí. Pero hay algo importante mencionar acerca del estancamiento. ¿Por qué es tan peligroso? Porque el estancamiento no solamente detiene el mover de Dios, no solamente paraliza lo que Dios quiere hacer, sino que es el primer paso para empezar a retroceder. Hay muchas personas que cayeron en este tiempo en las aguas del estancamiento y no supieron cómo salir de ese lugar. No supieron cómo poder librarse de esa calma que aparentemente es inofensiva, pero que puede terminar siendo letal. Lo mismo que le pasaba a los marineros, se encontraban con la calma y de repente ellos tenían que empezar a tomar decisiones para no perecer en medio de la nada. Y hoy vamos a aprender a tomar decisiones para no perecer en medio del estancamiento. Quiero pedirle que me acompañe a una historia bíblica que habla acerca del estancamiento. Quiero pedirle que me acompañe a ese pasaje para que podamos entender más acerca de este enemigo y de cómo vencerlo. Por eso le agradezco que me acompañe a Juan capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo número 9. Ok, para aquellos que no tienen dónde leer la Biblia, ahí les va a aparecer en la pantalla. Pero yo quiero animarlo a que usted lo busque en su dispositivo o si trajo Biblia, busque Juan capítulo 5, versículo número 1 al 9. ¿Qué está pasando? Jesús venía camino desde Galilea al norte, al sur, iba a Jerusalén y ya se había encontrado con la mujer samaritana. Y ya le había dicho que aquella persona que bebe del agua que él da, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús nos está hablando de esos ríos. Y entonces llega a Jerusalén para una festividad y se encuentra precisamente con el personaje central de nuestra enseñanza en esta mañana. Juan 5, 1 al 9 dice, Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, hay un estanque con cinco pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Pregunta, a ver si estuvieron atentos. ¿Cuántos años llevaba el paralítico ahí en el pozo esperando un milagro? 38 años llevaba esta persona. 38 años. ¿Con quién compartió esos 38 años? Con enfermos, con ciegos, cojos, paralíticos. Le hago una pregunta. ¿Será que esa es la mejor compañía para estar unos 38 años de la vida? Lo mismo nos pregunta el Señor. ¿Será que tenemos que mantenernos o seguir en la misma historia o en el mismo círculo en el que hemos estado durante el último tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas en lo mismo? ¿Te sientes estancado en lo financiero? ¿Cuánto llevas en ese mismo problema? ¿Cuánto llevas en el problema familiar? ¿Cuánto llevas en ese problema matrimonial? ¿Cuánto llevas en ese problema de si estudio o no estudio, si hago, si no hago, si viajo, si no viajo? ¿Cuánto llevas? Porque Jesús llegó a ese lugar. Y yo quiero pedirle que use su imaginación para que podamos dimensionar cómo era. Entonces, no era un lugar bonito. ¿Era un lugar lleno de qué? De gente enferma. Era un lugar en donde se escuchaban los lamentos. Era un lugar triste. Era un lugar desolado. Era un lugar que seguramente no olía bien. Porque había gente que no podía ni siquiera moverse para recibir un baño. No era un lugar apetecido. Dice que estaba junto a la puerta de las ovejas. Esa puerta en el templo en Jerusalén es la puerta que se usaba para que los animales que se iban a usar en el sacrificio ahí en el templo pasaran. O sea, que en ese lugar yo pasaba y encontraba a los paralíticos y llevaba a mi animalito para presentarlo. ¿Y qué dejan los animalitos en el camino? Excremento. Solo piense, ¿cómo olía ese lugar? ¿Sabe para qué servía el estanque? No solamente servía para que alguien de vez en cuando recibiera un milagro. Ese estanque lo usaban para lavar a esos animales que iban a entrar por la puerta de las ovejas al templo. O sea, que el agua no era que fuera un agua muy agradable. Y esas eran las condiciones que rodeaban al paralítico de nuestra historia. Treinta y ocho años en ese lugar. Era toda una insignia. Era todo un referente. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús llegó, vio una multitud de enfermos. Ahí no había uno o dos. Había una multitud. Y Jesús empezó a indagar acerca de esos enfermos. Y llegó a sus oídos la historia de ese paralítico que era el hombre, yo creo que el más antiguo. Porque Jesús si se centró en él es por algo. A Jesús le sorprendió que él llevara treinta y ocho años esperando un milagro, un momento, un de repente. Y entonces Jesús se acerca a él y le pregunta. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace a este paralítico? ¿Quieres ser sano? La pregunta que hoy el Señor nos hace es, ¿quieres salir de esa agua estancada? ¿Cuántos quieren salir de ese estancamiento en el que se encuentran? ¿Cuántos quieren decir hasta aquí, no quiero más este ciclo? ¿No quiero más seguir viviendo lo mismo? ¿Yo quiero que algo pase? ¿Yo quiero que algo suceda? ¿Yo quiero un cambio? ¿Cuántos quieren cambio en su vida? ¿Cuántos están aburridos de la pandemia? ¿Cuántos están aburridos del COVID? ¿Cuántos están aburridos de lo que está pasando? Del tapabocas, sí. ¿Quieres ser sano? Fue la pregunta de Jesús. Pero la respuesta es lo que me sorprende. Y esa respuesta de ese paralítico me enseña a mí tres cosas. ¿Cuál fue la respuesta? Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Llevas 38 años en esa condición. ¿Quieres realmente cambiar tu vida? Y él no le dice, sí, quiero. La respuesta fue, no he podido entrar al estanque. No he tenido quien me cargue y que cuando las aguas se batan, me lance a mí de primero. No he podido llegar a rastras a ese lugar porque cuando lo intento hacer, otro llega primero que yo. Lógico. El ciego le va a ganar porque tiene más velocidad. El sordo le va a ganar. El mudo le va a ganar. El leproso le iba a ganar. Todos le iban a ganar porque él era un hombre paralítico. No podía moverse. De pronto podría que medio arrastrar los brazos. No sé cómo sería su condición, pero a mí me impresiona es que no dio un sí rotundo. Y eso me enseña tres cosas. Número uno, la respuesta del paralítico me enseña que a Dios no le agrada el estancamiento. Dios no se siente conforme cuando nos ve estancados. Primera de Timoteo 4.15 dice, presta, está hablándole Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo presta suma atención a estos asuntos que venimos hablando. Entrégate de lleno a tus tareas pastorales para que todos vean cuánto has progresado. A Dios le encanta que nosotros progresemos. ¿Cuántos se sienten que han retrocedido en el último tiempo? Hoy no deberíamos estar en el mismo lugar de hace un año atrás. Deberíamos estar más adelante. Pero inclusive algunos, en vez de estar más adelante, han retrocedido. Y la Biblia dice que a Dios no le agrada a los que retroceden. ¿Por qué retrocedemos? Porque en algún momento detuvimos, paralizamos, obstaculizamos o retuvimos el movimiento del espíritu. Tercera de Juan 1.2 dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere que prospere mi vida espiritual. Dios quiere que prospere, que progrese, que avance mi vida financiera, que avance mi matrimonio, que avance mi relación con mis hijos, que avance en mi trabajo, que haya avance, que haya avance, que haya progreso. A el avance, el progreso da testimonio de la obra del Señor en nuestra vida. Pero a veces se presentan circunstancias como esto que estamos viviendo que hacen que los vientos, porque a veces nosotros no nos movemos por voluntad propia, sino las mismas circunstancias, los vientos de Dios hacen que nosotros nos movamos. Pero hay eventos como el que estamos viviendo que ha hecho que todos tengamos que enfrentar una zona de calma ecuatorial. ¿Cuántos dijeron, este no es el tiempo para empezar un negocio? Este no es el tiempo para hacer esto, para hacer esto u otro. ¿Cuántos han considerado eso? Yo lo he considerado y por eso les dije que hace un par de meses estábamos en esa zona ecuatorial y todo era, en este momento es mejor no hacerlo. En este momento es mejor no hacerlo. Vamos a esperar. ¿Cuántos han dicho vamos a esperar a que pase la pandemia? A ver, por este lado, ¿cuántos han dicho eso? No esperemos después de la pandemia. La pregunta es ¿y cuándo va a pasar la pandemia? Yo no sé. Pero lo segundo que me enseña la respuesta del paralítico es que Dios confronta el estancamiento. El gran problema es la respuesta que tenemos a esa confrontación. Jesús lo fue a buscar, a Jesús le impactó, a Jesús le causó o le llamó la atención que un hombre estuviera en esa condición 38 años. Ya entendimos que a Dios le llama y le preocupa profundamente nuestro estancamiento. Y hoy Jesús te está tocando al hombro y te está preguntando ¿hey, quieres salir del estanque? Ojo, porque el estanque de Betesda, Betesda significa casa de misericordia, representa la iglesia. Y aunque estamos hablando de salir del estanque, hay gente que a la pregunta de Jesús de salir del estanque le va a responder con excusas. Jesús no le estaba preguntando ¿por qué llevas 38 años? Entonces explícame. Jesús le dijo ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu excusa hoy para dejar el estancamiento? ¿Cuál es tu excusa para mantenerte en el mismo lugar ahí de zonas calmadas? ¿Cuál es tu excusa? En el último año la excusa preferida de muchos de nosotros ha sido la pandemia. ¿Por qué no te has comprometido con esto? No, la pandemia. ¿Por qué no has venido a la iglesia? No, la pandemia. Le confieso algo. Cuando he salido, cuando he ido a hacer mercado, o cuando he estado haciendo alguna vuelta en algún lugar, y he tenido la oportunidad de encontrarme con ciertas personas, sin yo preguntarles, me saludan, ¿cierto? Normal, hola, ¿cómo estás? Y lo primero que me dicen es, no he vuelto a la iglesia. Yo no iba con esa intención. Si usted no quiere venir a la iglesia, bueno, yo lo respeto. Y me dan una explicación, ¿cierto? Porque muchos me han explicado y me han dicho, no he ido a la iglesia porque me puedo, estoy evitando que el COVID me agarre. Y resulta que lo terminan agarrando en un paseo, lo terminan agarrando en la playa, o terminan contagiándose en el centro comercial, haciendo mercado. Pero, ¿a qué me llevó esto? A pensar que toda nuestra responsabilidad se la estamos dejando a quién? A la pandemia. ¿Qué cosas has dejado de hacer por la pandemia? Esa pregunta me la hice yo hace un par de meses. Y por eso decidimos tomar acciones en nuestra propia vida y en la iglesia para que eso cambie, no más excusas. Lo tercero que me enseña esta historia y la respuesta de este paralítico es que a veces estamos en el estanque del estancamiento esperando que Dios haga un milagro para sacarnos de ese estado. ¿Quieres ser sano? No he podido. No hay alguien que me ayude y me lleve cuando el agua se mueve y me lance a mí de primero. Y cuando lo intento hacer por mis propios medios, no logro llegar. Otros llegan primero que yo. Hay muchos de nosotros que estamos sentados viendo este tiempo de quietud, de aguas calmadas, esperando que Dios haga algo sobrenatural. Queremos que Dios sea el único que haga algo para cambiar nuestra realidad. ¿Cuántos han pensado así? Yo voy a esperar a que esto, que Dios como que mande la provisión, yo voy a esperar a que Dios no se acabe todo esto y ahí sí voy a arrancar. ¿Lo ha pensado? Pues está pensando mal. Está pensando como pensaba yo. ¿Por qué no hacemos esto en la iglesia? No, vamos a esperar. ¿Por qué no hacemos esto otro? No, vamos a esperar. ¿Por qué no haces esto en tu vida? Vamos a esperar. Jesús hace lo imposible cuando yo hago lo posible. Cuando yo me muevo, cuando yo hago algo, cuando yo rompo la quietud de mi vida, Jesús iba a hacer lo imposible. No esperes que Dios haga algo viéndote cruzado de brazos. No esperes a que Dios haga un milagro esperando a que alguien te mueva y te lance al estanque para tener el milagro. No esperes a que veas la victoria de Dios esperando que Él te haga hoy por ti algo. Necesitamos empezar a hacer lo posible para que Jesús haga lo imposible. Evaluémonos a ver si estamos estancados. Hay tres síntomas del estancamiento. Síntoma número uno, resistencia al cambio. Al principio nos costó. Creo que fue una transición dura, dolorosa. Los que tenemos hijos en el colegio sufrimos. Fue complicado. Fue complicado. Uno veía a los papás, cierto, el reclamo, agarrados del cabello, así arrancándose el cabello, porque cómo era posible. Los hijos pasaban de la presencialidad ahora a la virtualidad. Pero el que se resistió al cambio se quedó ¿en dónde? Estancado. Le digo algo aquí en confianza. ¿Sabe cuál es el grupo o cuál es el equipo que más ha crecido? En el último año, el grupo de mujeres. Y especialmente las mujeres más adultas. Y eso a mí me desafió. ¿Por qué? Porque al principio fue difícil. ¿Por qué? Porque de pronto no hay mucha afinidad con la tecnología. ¿Cómo es eso de conectarse con un Zoom? ¿Cómo es eso de que me van a mandar el link? ¿Cómo es eso de la clave? Y la gente se enredaba. Y la gente decía, ¡No! Pero estas personas, este grupo de mujeres, nos han dado una lección a los demás. ¿Por qué supieron qué? Vencer el cambio. No se resistieron. Dijeron, ¡No, vamos a aprovechar! Y yo hacía un análisis y decía, ¿pero por qué se conectan tanto? Pues claro, porque ahora están en la casa, con un ojo están mirando aquí, porque las mujeres tienen múltiples funciones. Están oyendo el tema, están siendo ministradas, están llorando, están recibiendo del Espíritu y de paso, ¡Quieto, quieto, quieto allá! ¿Sí o no? En cambio, uno de hombre, no sabe ni qué hacer. La única neurona se le perdió. Pero eso me deja ver que uno no puede ser resistente al cambio. ¡Ay, ya yo estoy muy viejo para eso! ¡Ay, no, qué pereza! ¡Ay, no, qué jartera! ¿Por qué a los jóvenes les ha costado tanto? ¡Ay, no, qué jartera! ¿Otro Zoom? ¡Ay, no, qué pereza! ¿Otra vez conectados? ¡Ay, no, qué pereza! ¿Por qué? Porque se resisten al cambio. El último año, para la iglesia, en términos de permitir el discipulado, ha sido exitosísimo. No podemos seguir creyendo que todo tiene que ser viéndote la cara aquí. Pero si no, si no entiendo eso, me voy a quedar ¿en dónde? Estancado en aguas del pasado. El segundo síntoma es el conformismo. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. El que crea que ya todo lo alcanzó, perdió el año. No, ya yo terminé la carrera, pero hay más. No, ya yo me casé, sí, pero hay más. Ah, no, ya yo tuve hijos y tengo casa y tengo carro, ¿qué más? Pues hay más. Los tesoros de Dios son inagotables. Diga conmigo, los tesoros de Dios son inagotables. Siempre hay más. ¿Cuál es el problema? Que yo no lo busco. Me quedo quieto. Llegaron las aguas calmadas y mi barco se quedó ahí perdido en medio de la nada. Y muchos por eso perecen. En lo espiritual, quiero decirle que hay más. Hay más. Ay, hemos visto la gloria de Dios. Sí, pero él dice, la gloria postrera siempre será mayor que la primera. ¿Lo viste hoy glorioso? Mañana es más glorioso. Y mañana es más glorioso. ¿Y sabes por qué? Porque cada día el Señor espera que yo crezca en el conocimiento del Hijo de Dios. Y cada día cuando tú tienes mayor revelación del Hijo de Dios, tu experiencia con Dios es más grandiosa, más poderosa. Porque vas descubriendo facetas, áreas, aspectos de Dios que antes no conocías, que no tenías claro, que no tenías presente, que no se habían manifestado en tu vida. Pero cuando tú tienes esa revelación, tiene que despertarse en ti ¿qué? Hambre y sed. Jesús no dijo, bienaventurado el que está saciado porque ya completó todo. Él dice, bienaventurado el que tiene hambre, el que tiene sed. Porque ese será ¿qué? Saciado. Entonces, tú y yo necesitamos ¿qué? Hambre, hambre por más, hambre por más, hambre por más. La iglesia tiene hambre por más, nosotros tenemos hambre por más. Porque en algún momento nos quedamos ahí como, pues sí, la iglesia bien, la gente se está conectando, ah, muy chévere, ay, sí, estamos construyendo el colegio. Pero Dios me dijo, y ya, ¿no crees que hay más? Yo le hago una pregunta, ¿no cree que hay más? ¿No cree que hay más? ¿No cree que hay más? ¿Cuántos creen que hay más? Más, diga, hay más, hay más, hay más, hay más. Y el tercer síntoma del estancamiento es la monotonía. Y mi esposa que está aquí un día me dijo, ay, todo como que está en lo mismo y todo se repite y todo es igual. Hay que hacer algo y necesitamos hacer algo. Si se está sintiendo así, hay que hacer algo, hay que hacer algo. ¿Por qué estamos en esa zona del estancamiento? Quiero compartirte siete razones por las cuales estamos estancados. Razón número uno, pasividad. ¿Qué es la pasividad? No hacer nada para romper el status quo. Nadie va a hacer algo para que tu realidad cambie si no eres tú mismo. Dios lo está viendo y Dios te está tocando el hombro y te está diciendo, hey, ¿no estás cansado de estar en el estanque? ¿No te sientes ya monótono en el mismo lugar? ¿No está como aburridor compartir 38 años con gente enferma, ciega, coja, aliciado, paralíticos? ¿No es suficiente? ¿Cuántos se sienten hastiados de estar en el mismo lugar haciendo lo mismo, todo lo mismo, aunque la vida tiene ciertas rutinas que no vamos a poder evitar? Pero hay algo, cuando llega el estancamiento, hay algo que se empieza a mover en nosotros que nos lleva a una insatisfacción. Tiene que haber algo que se llama insatisfacción santa. Sí, la Biblia dice que yo debo ser una persona agradecida y contento con lo que yo tengo. Yo estoy agradecido con Dios, pero hay una insatisfacción santa en el sentido de que yo sé que uno puede hacer más y que podemos dar más y que hay más cosas por alcanzar, pero necesitamos romper en nuestra vida esa pasividad para ver cambios. Muchas personas, gracias a Dios, al ser consejero, uno se da cuenta de los problemas de muchas personas que en confianza le cuentan a uno. Y muchas de las cosas que yo veo que suceden y que permanecen en la vida de esas personas es porque no toman decisiones. Hay una frase que utiliza mucho mi esposa, dice que cada uno es lo que tolera. Tú eres lo que toleras. Entonces la gente viene, no, que usted viera ese matrimonio. Tú eres lo que toleras. ¿Qué estás haciendo para que tu matrimonio cambie? ¿Qué estás haciendo para que tus finanzas cambien? ¿Qué estás haciendo para que tu realidad profesional cambie? ¿Qué estás haciendo? Porque esperamos que Dios nos dé un súper trabajo, pero yo no me estoy preparando. Estamos esperando que Dios haga algo, pero no queremos invertir en nuestra vida. Hay que romper entonces en primer lugar la pasividad. Segundo enemigo o segunda razón que me lleva al estancamiento, la dependencia de otros. Yo no hago nada y no me muevo si alguien no está detrás de mí. Entonces, si el líder no me llama, el líder es muy malo porque el líder no me llama. Entonces el líder tiene que llamarme a recordarme que el domingo hay reunión. El líder tiene que llamarme a recordarme de que el jueves a las tres de la tarde se abre el link. Ey, ¿te inscribiste para el domingo? Va a haber una palabra poderosa. Y todo el tiempo queremos a alguien que nos esté motivando, que nos esté animando. Hace algún tiempo le estaba dando una cita, una consejería, estaba con un joven de 20 años y el Espíritu de Dios me dijo, hazle una pregunta sencilla, ¿cómo son tus rutinas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué haces en el día? ¿A qué horas te acuestas? Y me llamó la atención algo que él me dijo. Él me dijo, yo me levanto seis, seis y media y no por la hora. Sino por lo que él me dijo, mi mamá me tiene que ir a levantar todos los días. Y a mí eso como que 20 años y la mamá lo tiene que levantar. Algo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque está dependiendo. Yo le dije, oye, ¿y el día que se case entonces que la mujer lo tiene que levantar? Mi amor, ve a trabajar. Mira al del lado, dígale, cómprate un despertador. Usa el despertador que a mí me regalaron cuando tenía como nueve años. Era uno de esos gallinas así que sonaba de los viejitos. Y si no se levantaba, se levantaba. Entonces, me di cuenta de que hay mucha dependencia. ¿Ya hizo las tareas? ¿Qué hubo? ¿Ya? ¿Ya terminó? ¿Ya hizo? ¿Va a ir a la universidad? ¿Ya fue? ¿Qué clase dio? No. Esa gente no va a progresar. Esa gente no va a avanzar. Si hay que perseguirlo para que haga el devocional, no va a progresar. ¿Ya hizo el devocional? ¿Qué le dijo el Señor hoy? ¿Ya le habló? De verdad, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué no te conectas al equipo? Ay, hola, ¿cómo estás? Semana tras semana hay que llamar a mucha gente para que tenga motivación de conectarse con Dios. ¿No le parece eso aburridor? ¿No sería suficiente saber que Dios está ahí y la motivación necesaria encontrarlo a Él y que Dios me hable? Pero no. ¿Nos encanta qué? Depender de otros. No hay nadie que me cargue y me lleve al estanque y me lance cuando se mueve. Número tres, la autojustificación. Son excusas perfectas y que muchas veces son válidas para mantenernos donde estamos. Hay mucha justificación. ¿Por qué no haces esto? No, es que he estado muy ocupado, es que tuviera las clases en la universidad hasta las ocho. No, es que estoy muy cansado. No, es que el Zoom, todo el día en Zoom y entonces uno también en la noche otra vez Zoom. No, qué pereza. Pura justificación. Porque el que quiere, puede. Porque el que el Espíritu le pone el querer como el hacer, lo hace. Así que diga, fuera las excusas. Número cuatro, resignación. Él ya estaba resignado. Llevo 38 y voy para el 39 y pues tocará el 40. Si no llega alguien que me cargue y que me tire en el estanque, pues aquí me quedaré. Hay mucha gente resignada con su realidad. Hay mucha gente que no ha entendido que la Biblia dice, toca, se te abrirá. Busca y hallarás. ¿Será que para Dios hay algo imposible? Pero Dios tiene que ver que dentro de nosotros hay que ríos de agua viva, insatisfacción santa para que las cosas cambien. Tiene que cambiar. De alguna manera yo tengo que tomar decisiones para que esto cambie. Quinta razón, esperar un momento de suerte para salir del estanque. Hay gente que está así, esperando el profeta que llegue, se pare y le diga, hasta aquí hoy. Hoy sales. Hoy el Señor va a dar una provisión sobrenatural. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando un profeta llega a la iglesia? A ver, ¿a cuántos les gustan los profetas? A mí me encantan los profetas. Y yo quiero que el profeta venga donde a mí me mire a los ojos. Así dice el Señor. Llegó el día, llegó el viento de Jehová. ¿Cuántos han esperado ese momento de Jehová? Y uno se entristece cuando uno dice, el de azul, y uno dice, no, el de atrás. ¿Sí le ha pasado? Pero preciso, me hubiera puesto la camisa de rayas azules y me hubiera llamado, ¿no? Porque esperamos un momento de suerte para salir del estanque. ¿Sí? Está como el peluquero que me corta el caño y me dice, estoy esperando el chance para salir adelante. Le dije, no, hermano, tengo un pariente que lleva, tiene noventa y pico y nada que sale. No se lo ha ganado. ¿Será que usted sí? No espere ese momento de suerte. Haga algo para que Dios mueva su vida. Haga algo. Rompa. No espere a que Dios sople el viento. Diga, Dios, yo me muevo, yo remo. ¿Para salir de qué? De ese estancamiento. Esfuércese, desarrolle hábitos, disciplinas, emprenda nuevas cosas. No espere el momento. Número seis, colocar la confianza en el lugar equivocado. Él esperaba que el agua, igual que todos los que estaban ahí, ¿no? Esperaban que el agua, el movimiento del agua, lo sanara. Y llegó el sanador y no se dieron cuenta. Le pregunta, ¿quiere ser sano? Y todavía pensando que el agua, que el estanque y a veces nos pasa a nosotros. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en las cosas o en las personas. Y número siete, el conformismo. Somos muy conformistas. Ya lo alcancé. Ya lo logré. Ya tengo el trabajito. Ya tengo la casita. Ya tengo el carrito. Ya tengo los hijitos. Y ya. Y en lo espiritual, no, ya yo voy a la iglesia los domingos, ya. Los dominguitos estoy en la iglesia con mis hermanitos. Pero hay más. Usted podría estar predicando. El Señor dice en su palabra, oiga, ustedes ya deberían estar predicando, enseñando, liderando, haciendo tantas cosas y siguen, ¿qué? Me toca volver a predicar otra vez del bautismo, de la imposición de las manos, de las cosas básicas, rudimentos básicos porque a usted le gusta, ¿qué? Estancarse. ¿Por qué no ha crecido más la iglesia? Porque hay mucha gente que es estancada. Entonces, mueva las aguas. Y salgamos del estanque. ¿Cómo salir del estanque? Lo primero, hay que decidir si uno quiere salir del estanque o no. Parece una pregunta obvia, pero en la obviedad hay una realidad y es que mucha gente no le gusta salir del estanque. Les encanta estar con otros enfermos, les encanta estar con otros lisiados, les encanta estar con los paralíticos, les encanta estar con los ciegos. No quieren hacer nada para que su vida cambie. Están felices así, la comodidad los tiene ahí relajados. ¿Para qué más? Entonces, yo tengo que decidir si quiero salir del estanque o no. Yo tengo que decidir si realmente quiero algo diferente. Lo segundo, no culpes a otros por estar en el estanque. Deja de culpar a otros. ¿Por qué no has emprendido el negocio? No, el COVID. ¿Por qué no te has comprometido más en tu proceso de formación? No, el COVID. No, el trabajo. No, los hijos. No, es que tengo que viajar. No, es que tengo que... Es que... Y sí, pueden ser muchas excusas válidas, pero todas se están alejando del propósito de Dios. Deja de culpar a otros y mejor sal del estanque. Lo tercero que hizo ese paralítico fue obedecer la voz de Jesús. Después de que él ya... Jesús le dijo, no me importan las excusas, ya. Eso no me interesa si llevas 38, ¿por qué? No. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu camilla y vete. La pregunta es, ¿qué hizo el paralítico? Si usted escuchó la historia bíblica, tiene la respuesta, ¿qué hizo el paralítico? Se paró, tomó la camilla y se fue. Entonces, ¿fue obediente a la palabra? Fue obediente a la palabra. Yo te hago una pregunta, ¿qué te ha hablado Dios en el último tiempo? ¿Quieres saber qué me ha hablado Dios a mí en el último tiempo? Él me dijo, todo lo hago nuevo. Entonces, me senté a pensar y ahora, ¿cómo hacemos nuevo? ¿Qué hacemos nuevo? ¿Qué hacemos nuevo? Y estamos pensando hacer cosas nuevas. Enfócate en lo nuevo. A otros, tal vez, les dice, oiga, esfuércese, sea valiente. Y tal vez, le está hablando de emprender un negocio. pero en este tiempo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, voy contigo a donde quiera que tú vayas. ¿no será de pronto esa es la palabra que usted necesitaba oír? Ay, sí, señora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, ve a donde yo, te mande. Tal vez, hoy, el Señor, te está diciendo, persevera. ¿Y qué hay que hacer en este tiempo, entonces? Perseverar, 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 perseverar. Tal vez, Dios te está hablando como la canción, este es el momento. ¿Qué tiene que hacer? Este es el momento. Número cuatro, renuncia a la posibilidad de volver atrás. ¿Por qué Jesús le dijo, Jesús era fácil que le hubiera dicho, bueno, levántate y vete, pero ¿por qué le dijo, toma tu camilla y vete? Porque la camilla representa el pasado. La camilla representa ese lugar de estancamiento y este hombre tenía que levantar y llevársela para que otro no usara esa cama de estancamiento. Entonces, no retroceda, mire hacia adelante, enfóquese en lo que sigue, no en lo que quedó atrás. Porque si seguimos llorando por lo que el COVID se llevó, nos pasa como cien años de soledad. Pasa la vida y nos quedamos llorando. Y finalmente, manténgase firme en la palabra que Dios le da. pregunta médica, ¿será que después de 38 años ese hombre no tenía sus músculos atrofiados? ¿Qué pasa cuando uno tiene una lesión en las piernas? La pierna se va poniendo, se va secando. ¿Cómo estarían las piernas de ese hombre? ¿Pero qué? Él se mantuvo firme en la palabra que le dijo Jesús, levántate. ¿Y el qué hizo? Se levantó. ¿Por qué se pudo mantener de pie? Porque Él fue firme con la palabra que recibió. Y yo te digo eso hoy de parte del Señor, tienes que ser firme con la palabra que Dios te da. No te apartes de ella, ni a izquierda, ni a derecha. Mantente firmemente en lo que Dios te ha hablado. Y yo sé que a su tiempo cosecharás. Amén. No sé cuántos de ustedes quieren salir del estanque, pero antes de hacerlo, quiero terminar explicando algo. A veces el predicador, el que está enseñando, le dice, vamos, levante la mano, vamos, declárelo, confiéselo. Porque desde lo espiritual, mis acciones naturales tienen repercusiones espirituales. Son también parte de la fe, son parte de esa palabra que nos mueve por dentro y nos lleva a tomar acciones. Y Dios lo ve y en el mundo espiritual, en la región celeste, ellos ven la acción. Toda acción en lo natural sí tiene una repercusión en lo espiritual. Entonces, yo quiero pedirle hoy que cuando usted se ponga de pie lo haga, no como algunos lo hacen, ¿cierto? Póngase de pie. No hay forma de romper ese estancamiento porque hay una pereza que se sienta la energía de que usted sí quiere que algo pase en su vida. Levántese, usted puede brincar, puede hacer lo que quiera, como tiene tapabocas puede gritar, no hay problema. Sí, porque ahora no quiere ni que le hablen. Susúrrame, no me hablen muy duro porque el COVID puede llegar a cuatro metros. Entonces, todo el tiempo estamos, ¿cierto? Pero ya el COVID no nos va a detener. Pero usted va a hacer algo en lo espiritual, de verdad, que rompa esa pasividad en usted, que rompa en el nombre de Jesús el deseo de estar en ese estanque y oro para que hoy venga un despertar espiritual a su vida y usted, sobre usted venga un espíritu de osadía porque la Biblia dice que de los violentos es el reino de los cielos, no es de los cobardes ni de los quedados ni de los que están ahí acomodados, no es el reino de los cielos de la gente violenta y yo quiero ver violencia hoy aquí no me vaya a tumbar el piso no se preocupe está bien ahí le aguanta el brinco pero que usted diga yo si quiero romper eso en mi vida yo quiero que mi matrimonio pase algo hoy voy a tomar decisiones pero me voy a parar con energía ¿listo? a la voz de tres usted va a hacer algo en lo espiritual en lo natural que tiene efecto en lo espiritual uno dos tres los que se quieren despercudir hoy en el nombre de Jesús gracias Señor porque hoy somos conscientes que el estancamiento no te agrada Señor a ti no te agrada verme en esas aguas quieto ahí tú quieres verme progresar y por eso hoy venimos en primer lugar a pedirte perdón porque hemos dejado hemos permitido que la pasividad la dependencia la auto justificación la resignación el conformismo el esperar un momento de suerte la confianza en el lugar equivocado traigan cambio en nuestra vida traigan progreso en el nombre de Jesús hoy en la autoridad de Cristo yo renuncio y echo fuera de mi vida ese espíritu de pasividad eso que aquieta las aguas y hace que yo me sienta conforme hoy se va de mi vida toda justificación yo la reprendo de mi boca de mi corazón en el nombre de Jesús esa resignación que me dice te tocó así y así será fuera en el nombre de Jesús renuncio en el nombre de Jesús a poner mi confianza en el lugar o en la persona equivocada se va de mi vida en el nombre de Jesús y ahora recibo lo nuevo y dígale Dios yo quiero hoy lo nuevo y desde lo espiritual hoy vemos el río viene el río pero nosotros le hemos puesto barreras ahí en la parte alta del río y por eso las aguas están que detenidas o tal vez si dejamos que el agua entrara pero la retuvimos hoy en la autoridad de Cristo Jesús en su nombre quebramos esas barreras y quiebre esa barrera en su vida espiritual yo quiebro las barreras quiebro las excusas porque esas barreras se han levantado con fortalezas cosas en la mente que nos dicen no puedes cuando la Biblia dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece así que yo quiebro destruyo dinamito esas barreras que han retenido el agua de Dios en mi vida y se van ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y hoy proclamo escucha la voz del Espíritu escucha la voz de Jesús Él dice te pregunta ¿quieres salir del estanque? dígale si quiero hay que tomar la decisión y de un paso hacia adelante y diga yo si quiero salir del estanque en el nombre de Jesús y vamos a escuchar la voz de Dios a ver que te dice cuál es el deseo de Dios para tu vida Señor y oramos para que podamos crecer en obediencia a tu palabra ayúdanos Espíritu de Dios Él es la voz que susurra en tu espalda y te dice derecha izquierda hacia adelante hacia el otro lado y toma tu camilla y vete en el nombre de Jesús que podamos mantenernos firmes en la palabra y lo vamos a proclamar con esta canción Mueve el estanque en mi ser Mueve el estanque 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 Mueve el estanque